¿Qué más gobierna este país? ¿Cómo es posible los diputados de laboral aprobando leyes que atentan contra los trabajadores como fue la reforma laboral? ¿No pueden? Leyes que benefician a los trabajadores Ellos están muy contando con sus 200.000, 300.000 pesos mensuales que ganan con los miserables sabores que perciben a los trabajadores donde no se afecta la contratación colectiva las prestaciones sociales que marca la ley que están con publicidad en el contrato de trabajo y en esta, en este tanto de justicia, tanto de justicia que están dando a la planta, a tomar conciencia a los trabajadores de criatura, a los seres de familia a los temores, a los grupos de los diferentes colectivos con muchos gobiernos, dirigentes, que duran su vida por este país, con país libre, propio, libertario con educación, con salud, con trabajo, con bienestar